El librito que yo escribí en la cocina de mi casa en Caracas y ahora veo a Meryl Streep convertida en mi abuela, no está mala. Las propuestas que había recibido eran de Hollywood y me dio siempre la impresión de que se trataba de comprar la opción para impedir que otra persona la hiciera, no porque realmente tenían ganas de hacer la película. Piensa que esta es una historia de protagonistas mujeres, escrita por una mujer, con una historia latinoamericana y con un tema político. ¿Tú crees que a Hollywood le puede interesar eso? No. No intenté dar un mensaje en el libro. Billy August lo da en la película de una manera mucho más clara de lo que yo logré en el libro. En parte porque yo misma no lo tenía claro y en parte porque la síntesis. Cuando Billy August habló conmigo la primera vez, no tenía productor, no tenía dinero, no tenía nada. Cuando se fue agrandando el proyecto y agrandando y finalmente me llamó por teléfono para decirme que tenía el reparto y el reparto incluía Jeremy Irons, Glenn Close, Meryl Streep, Winona Ryder, Antonio Banderas, Vanessa Redgrave y otros, yo creí que era broma. Después me di cuenta que Billy August no tiene mucho sentido del humor. La experiencia de ver una película es una experiencia única. Son dos horas en que uno ve una cosa que le entregan un producto digerido. El libro está hecho de sugerencias, de ambigüedades, de ironías. Y siempre se puede volver al libro, siempre puedes volver a leer una página. Con la encina no pasa eso.